Anillo mágico Tomaremos agujas compatibles con el hilo que vamos a utilizar Para montar los puntos dejaremos un trozo más largo al principio Con nuestros dos dedos así pasaremos el hilo arriba Esta parte va para el ovillo Este es el trozo que dejamos de acuerdo a la cantidad de puntos que necesitamos El primero punto, pasaremos la aguja adentro, así Vamos a tomar el hilo y pasar adentro del anillo De esta forma Cómo montar los puntos Esta es la manera italiana de montar los puntos Pasaremos adentro Vamos a tomar el hilo que va para el ovillo Y pasaremos adentro del anillo Los otros puntos es más fácil Pasaremos por acá Para también hacer un anillo Tomaremos el hilo Y pasaremos adentro Si necesario Debes repetir el video Punto revés Después de montar los puntos Haremos punto revés Pasaremos la aguja En el primero punto Vamos a pasar el hilo Arriba de la aguja Por la parte delantera Y vamos a sacar la aguja del punto Manteniendo el hilo Voy a sacar el punto de la aguja izquierda Y está listo el punto en la aguja derecha Haré de nuevo Punto derecho O punto jersey Para el punto derecho El hilo tiene que estar en la parte detrás del tejido La aguja va a pasar en el primero punto Voy a pasar el hilo en la aguja Voy a sacar la aguja del punto Manteniendo el hilo Puedo sacar el punto de la aguja izquierda Está listo el punto derecho Está la muestra lista Para obtener estos resultados El lado revés Tiene que ser en punto revés Cerrar con punto revés Vamos a cerrar De una forma muy simple En punto revés Haremos el primero punto En punto revés Volveremos el punto A la aguja izquierda Y tomar juntamente Con el próximo Dos puntos juntos En punto revés De nuevo Dos puntos juntos En punto revés De nuevo Dos puntos juntos Y haremos así Con todos los puntos de la aguja Cuando tenga solamente un punto Pasaremos un trozo de hilo adentro Y vamos a jalar Este es el resultado Cerrar con punto derecho Cerraremos de una forma simple En punto derecho Haré el primero punto Un punto derecho Voy a moverlo Voy a moverlo A la aguja izquierda Y tomar Juntamente Con el próximo punto Dos puntos juntos En punto derecho Voy a sacar Los dos puntos Y así voy a hacer Con todos los puntos De la aguja El último punto Voy a pasar Un trozo de hilo adentro Y jalar Y este es el resultado Punto elástico Uno por uno Punto elástico Es el punto que utilizamos Principalmente para hacer Los puños y cuellos Empezamos con un punto derecho Seguido por un punto revés Un punto derecho Y un punto revés Por toda la carrera Para las otras carreras del punto Seguiremos de acuerdo a lo que vemos Si veo un punto derecho Haré un derecho Si veo un revés Haré un revés Esta carrera Haré un derecho Y un revés Hasta el final Este es el resultado Punto elástico Dos por dos Punto elástico Dos por dos Dos derechos Y dos revés Empezaremos con dos puntos derechos Seguidos por dos puntos revés Toda la carrera Este punto es múltiple de cuatro Este es el resultado El punto quedará elástico Repetiremos La carrera del punto Por cuantas veces sea necesario Para completar nuestro tejido Disminución simple Disminución simple Es la forma de disminuir un punto Voy a cambiar un punto A la aguja derecha Sin hacerlo Tomando el punto de la izquierda A la derecha Haré un punto derecho Y voy a derivar el punto que he saltado Sobre el punto derecho De nuevo Voy a cambiar Un punto sin hacer a la aguja derecha Haré un punto derecho Y voy a derivar el punto que he saltado Sobre el punto derecho Doble disminución Doble disminución Es una forma de disminuir dos puntos de la aguja Voy a cambiar un punto a la aguja derecha Sin hacerlo Tomando el punto de la izquierda a la derecha Haré dos puntos juntos En punto derecho Y voy a derivar el punto que he saltado Sobre los dos puntos juntos De nuevo Cambiaré un punto sin hacerlo Dos puntos juntos En punto derecho Y derivo el punto saltado Sobre los dos puntos juntos Cualquier duda Debes repetir este video Varias veces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!